hola mis chicas como están bienvenidas por aquí al canal componiendo con cristal aquí les voy a estar mostrando una ropa de la tienda de discovery si son nuevas en el canal suscríbanse es totalmente gratis si los vídeos han detorado te invito a que me regales un pequeño me gusta y bueno el audio lo tuve que editar ya que adentro la música estaba fuertísima fuerte 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 y se escuchaba demasiado bueno vamos a buscar qué encontramos por aquí ya saben que ya se llegó el verano y pues muchas veces queremos estrenar pero no queremos gastar tanto así seamos nosotras o nuestras hijas si llegan a tener niñas adolescentes miren aquí vamos a ver en la tienda de discovery ya saben que esta tienda no es cara bueno a veces vamos a estar buscando por aquí cositas miren los shorts tienen tienen shorts tienen blusas aquí contra una área de liquidaciones que están más o menos los precios por si ustedes les interesan los shorts pues 20 dólares es lo que más o menos cuestan aquí estos suéteres de acá costaba este suéter de twitter y costaba como 7 99 lo que viene siendo estos chalecos creo que se llaman a estén un poquito feos pero bueno aquí están estos costaban déjenme le boteo la etiqueta 4 99 se me hicieron feitos y caros pero pues ya saben para todos hay gustos es un poco más como para invierno vamos a ver qué más miramos por acá lo que viene siendo los pantalones también estaban a 20 dólares básicamente los pantalones de discovery es lo que cuestan a veces cuestan un poquito más a de este lado tenemos miren los shorts y las blusas esos se me hicieron súper lindas de tirantito a estas se me hicieron bonitas los shorts y todo el precio de las blusas era de déjenme le busco la etiqueta así se mira la tela es como gruesa cita no es tan delgada la tela se me hizo bonita 14 99 se me hizo bonito colores pasteles ya saben el verano todo aquí y en la parte se me hizo bonita la verdad aquí en la otra lado había más blusas de otro estilo a ver den un segundo estaba el short aquí están estas blusas más como para muchachas más grandes yo no le compraría esas a mi hija la mera verdad toda esta chiquita pero bueno aquí hay más blusas aquí de este lado había otro tipo de blusas también sin manga pues ya saben que en el verano pues casi siempre sin manga cortas y eso era de un cuello que se miraba así y costaba 12.99 suele que a veces encontramos más económico en la tienda de ross también y también son como para unas puestas pero a veces que la ropa ya se empieza a ver perfecta de ahí aquí tenemos esos llores se me hicieron muy bonito los llores la mera verdad de la tienda tenemos estas blusitas de aquí que también se me hicieron bonitas tenemos estas blusitas amarillas como agua flojitas de abajo miren pues tienen pancita y no quieren quieren disimular la estás aquí a mi hija le gustan mucho este tipo de blusas básicas pero que vienen siendo como crop tops estas costaban 5 99 de estas yo creo que le voy a estar agarrando unas a la mera verdad no le compré nada porque quiero que mejor venga ella ya que es media especial con la ropa miren estas blusas también se me hicieron súper bonitas es como para poner una blusa debajo un como tipo crap abajo y está encima aquí había más de este tipo de blusas aquí hay diferente gusta muy bonitas la mera verdad esta temporada ya pasó de suéteres pero bueno de este lado encontramos a este suéter también así es que pues nada que ver este pantalón se me hizo muy bonito y por el precio de creo que también costaba 19 y 19.99 es básicamente los precios que todos los pantalones tienen aquí de discovery más o menos verdad de este lado empezamos con las blusas que es a lo que venimos venimos hay perdón bueno aquí teníamos estas blusas igual miren con un tipo v en la parte de enfrente igual también estaban económicas de 5 99 tenemos los shorts estos shorts se me hicieron súper lindos por el precio de 16 99 miren qué bonitos ya saben que ahorita en el verano shorts vestidos faldas y todo eso así es que estos están súper súper bien ya que por la ropa la mera verdad es cara en todos lados hasta en la rosa así más o menos se les miraría de corto lo que viene siendo el short así está de este lado tenemos hasta sandalias más shorts miren qué bonitos por 17 99 la mera verdad si es caro comprar y más cuando tienes niñas miren están qué bonitas se me como quieran llamarles de este lado tenemos mayores y como pueden darse cuenta y empezó como más lo primaveral las flores verano colores fuertes esta falda se me hizo interesante era una falda está más o menos así y costaba no no vi el precio no veo el precio de acá bueno aquí está la falda ahí si alcanzan a ver el precio está mis chicas porque no veo editando el vídeo ya saben que para tuve que editar el vídeo ahí yo les estaba dando precios y todo pero como la música se escuchaba fuertísima le tuve que bajar pero tuve que editar más bien dicho miren estas blusas también se me hicieron súper lindas para las muchachas aquí hay short es por el precio de 12 99 aquí hay más blusas casi todas las blusas que hay son colores así como pasteles lilas amarillitas flores y se miran bonitas ya que pues como les repito llegó el verano finalmente llegó el verano así es que pues a empezar a sacar las ropitas de verano miren estas que lindas esas me gustaron muchísimo voy a traer a la niña hasta yo quería una pero la mera verdad no me atrevo a usar crop tops ya que pues tengo barriguita miren estos aquí qué bonitas aquí hay más en este lado esas se me hicieron súper súper lindas como el material de flor short es más que nada los shorts aquí había más blusas floreadas ya mucha blusa de florecita y todas estas muchas sencillas son los mismos precios de 5 99 6 99 aquí había shorts más como tela flojita estaban estas cosas de las que se abrochan abajo panty blusas que les llaman que también se me hicieron bonitas miren estas de acá un pantalón mucho bien con estas blusas pues está todo fajado se mira súper lindo estas blusitas esta me encantó pero sólo había en size small y pues no entramos ahí ya saben una vaca no entra en eso así es que pues bueno aquí había más blusas y más blusas y más blusas aquí les voy a dejar el vídeo un poco de lo que estuve viendo me dejan saber si a ustedes les gusta comprar en esta tienda si le compran a sus muchachas y se compran ustedes déjenme saber por aquí en los comentarios si les gusta o donde recomiendan comprar ropa económica para poder ir también yo a buscar ropa para mí para mi hija ya que pues como saben el verano está aquí y no queremos gastar tanto y y ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, este vestido de aquí se me hizo muy bonito Pues es de flores y todo De aquí arriba está de esta parte descotado Es amarra en la parte de atrás Si eres delgada más que nada Pues se te ha de ver súper bonito este vestido Ya que pues como ven es falda pero viene pegado Y este también se me hizo muy bonito Casi la mayoría de vestidos y trajecitos Son de esta manera este verano Como descotados de la parte de arriba La mera verdad no vi mucho vestido bonito Así como que aligrara el ojo No, la mayoría de los vestidos son súper pegados Como de noche o muy exagerados Brillantes de color Así es que pues no me gustaron la mera verdad Aquí vi una sección de liquidaciones Aquí seguía buscando Miren, estos de aquí también Este blanco se me hizo feo Este de aquí se me hizo más o menos bonito Pero una vez más Como miran la parte del estómago Era descubierto Aquí también hay más blusas Miren como más coloridas Blusas más sueltas Si no te gusta estar tan pegada O sea, hay de todo un poco blusa pegada Ya que pues sí hay blusa bonita Y chores bonitos Así es que pues por ahí Date una vueltecita a tu tienda Si tú sabes de alguna otra tienda Que de económico Y que también esté la ropa bonita Que no esté tan caro Por ahí déjame saber en los comentarios Para irnos a dar una vuelta Ya que pues sí Pues andamos en busca de ropita Ya saben Para mí Para nuestros hijos Nuestras hijas Para nosotras Porque no Llorecitos Y de todo Vamos a estar este viendo por aquí tiendas A ver que Que encontramos Especiales Ya que pues sí Estamos en el tiempo de verano Y lo que queremos es ropita Ya saben Cada año queremos estar estrenando ropita Pero sin sacar tanto de nuestra bolsa Aquí estaban otras bolsas Blusas Perdón Que se miran así de esta manera Esta me gustó demasiado Bueno Para mí me gustó Este set de short Con blusa También se me hizo más o menos Al short era muy flojito Esta costaba creo como unos 20 dólares No me acuerdo Si no aquí va a estar saliendo el precio Ya que pues le ponen supuestamente El precio de la otra tienda De donde supuestamente viene Y aparte la etiqueta Como quien dice De la De la tienda ¿Verdad? Aquí hay más blusas Y pues bueno Las dejo Que tengan un excelente día Déjame saber Que tal te pareció el video Muchísimas gracias Que tengan un excelente día Si no te has suscrito Suscríbete Es totalmente gratis Ahora sí las dejo Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós